bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a enseñar cómo solucionar el problema de mortal kombat 10 no abre a continuación les voy a mostrar algunos de los problemas que les pueden dar a ustedes a la hora de querer abrir el juego como vemos aquí vamos a ejecutar el juego y lo que hace es que no lo abre ese es el error más común que les puede dar a ustedes que es no aparece ningún error y simplemente no lo abre aquí nosotros al ejecutar el juego vemos que nos aparece este error que se llama steam api 64 punto dll y por último tenemos este que nosotros al ejecutar el mortal kombat nos lanzará este mensaje y después nos presentará el famoso error del 142 este error también se presenta en gta 5 bien lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo que como siempre estará en la descripción de este vídeo ya cuando lo tengamos descargado vamos a darle clic derecho extraer aquí vamos a abrir la carpeta y aquí encontramos estos archivos que nos ayudarán a que nuestro juego no se crashe y que abra ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a copiar estos tres archivos de acá y vamos a darle en copiar nos vamos a ir a nuestro acceso directo del juego le vamos a dar clic derecho abrir la ubicación del archivo ya aquí vamos a darle clic derecho pegar bien y como ven aquí ya se han pegado estos archivos eso sería lo único que tenemos que hacer para poder resolver este problema pero antes les voy a demostrar que esta solución verdaderamente funciona para eso voy a retroceder estos archivos y voy a hacer de caso que no los he instalado voy a minimizar la carpeta y voy a intentar abrir el mortal kombat como ven en mi caso se presenta este error el error que les estaba mencionando antes y pues le doy aceptar y no abre el juego volvemos a la carpeta y al pegar los archivos vamos a actualizar actualizamos también aquí en escritorio y ahora vamos a proceder a abrir el juego como ven el juego se ha abierto de una manera correcta no ha tenido ningún error otro detalle también para esta solución es que en la carpeta principal de donde tenemos descargada la solución se encuentra un archivo una carpeta la cual es esta y esto trae algunas configuraciones que nosotros podemos meterle al juego esto es en caso de que tu computadora puede soportar este tipo de juegos digamos con una resolución mucho más alta de lo normal o de lo establecido por los juegos que normalmente viene a ser entre 640 o 480 entonces esta carpeta te va a dar mucho más resolución para el juego esto es opcional así que para que los que quieran pueden darle en clic derecho a la carpeta y le van a seleccionar copiar ahora vamos a presionar en nuestro teclado windows la tecla windows más r y aquí nos aparece la ventana y vamos a escribir nosotros a data ahora vamos a entrar a roaming y vamos a pegar la carpeta acá aquí si les pide reemplazar ustedes lo reemplazan pero si no les pide reemplazar no hay ningún problema bueno y así estaría completada esta solución para este error recuerden que si les funcionó pues no olviden darle me gusta y compartir el vídeo para que otros que también tienen este error lo puedan resolver viendo esta solución bueno hasta aquí ha llegado el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos como siempre hasta en otro vídeo más y